¡Hola! ¡Hola! Ámbar. Qué bueno que me atendiste, gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás llamando? Mira... Estoy pasando por un momento algo complicado. Necesito tenerte cerca. Bueno, si querés que estés cerca tuyo, podés empezar por hacer las cosas bien. Te podés entregar, empezar de nuevo. Sin odios, sin rencores. Cuando vos hagas eso, yo te prometo que voy a estar al lado tuyo. Como siempre. Ámbar. No creas todas las mentiras que te dicen los valentes. Te pido, por favor. Ellos no me mienten nunca. Recapacita, Ámbar. Acá la verdadera víctima soy yo. Los valentes nos quitaron todo lo que teníamos. Pero yo te prometo que lo vamos a recuperar por nosotras. ¿Qué vas a hacer? Ya te vas a enterar. Por favor, escúchame. Quiero sentirte cerca mío, ¿sí? Necesito que le saques la llave del cofre a Maggie. Tengo que rescatar todo lo que está ahí adentro. Nadie va a sospechar. Es muy fácil. Le sacas la llave y listo, ¿sí? ¿Podrías hacer eso por mí? Te di todo, Ámbar. ¿Puedo confiar en vos? La única que no puede confiar en vos soy yo. Después de todo lo que hiciste, no me podés pedir que confía en vos. No. No te pienso ayudar a seguir con esto, no. ¿Con quién hablas? Te pido, por favor, que termines con esto. ¿Sí? ¿Que entres en razón? Antes de que sea demasiado tarde, puede ser. Ya no lastimaste demasiado. Perdón que pregunte, pero ¿con quién hablabas? No, todo bien, no pasa nada. Este, con Sharon. ¿Sharon? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te dijo? Quería que le consiga la llave del cofre porque lo quiero abrir. Ay, Luna, yo, la verdad, no sé cuándo va a parar realmente, no lo puedo hablar. Espérate, ¿y tú qué le dijiste? Nada. Yo no pienso ayudar. Ámbar. Mira, si Sharon te llamó solamente para que le consiga la llave para abrir ese cofre, eso quiere decir que hay algo muy importante ahí adentro. Pero, ¿qué será? No, no lo sé, Luna. No lo sé, la verdad que no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Por qué? Porque yo la conozco muchísimo, Sharon. Ella siempre está obsesionada con algo. Antes eran los cuadros, ahora es el cofre. Mañana no sé qué es lo que va a hacer. Es el rencor lo que la enferma. Y a mí, realmente me preocupan las cosas que puede llegar a hacer. Siento que no está bien. Bueno, obviamente no, no. No estaba bien, nunca lo estuvo, pero yo, no sé, antes no lo veía, no me daba cuenta. ¿Cuándo decís que termina todo esto? No lo sé. Espero que termine pronto. Yo también. Luna, de verdad lo siento muchísimo. Perdón, no sé mucho qué decirte el perdón. Ámbar, ey. No pedías perdón. Yo también siento mucho todo lo que está pasando, pero... Pero no te preocupes, porque juntos vamos a salir adelante. Ey, ven aquí. Gracias.